No, yo creo que no, creo que no, creo que el equipo está concentrado, está focalizado, es verdad que hay un Mundial muy cerca, pero los jugadores no hablan de esto, todos quieren jugar, todos quieren ser disponibles, no veo baja mental en este sentido. Entonces, creo que va a ser el Madrid de siempre, lo que habitualmente es un equipo que siempre da la cara y nunca se rinde, y creo que va a ser lo mismo en estos cuatro partidos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando Burgos Onda Cero. Bueno, te iba a preguntar por el Valverde y quiero ser muy directo, ¿tú crees que es ahora mismo el mejor centrocampista que hay en el mundo? No sé, uno de los mejores, por cierto. Es así porque es algo nuevo que pasa en el fútbol, un futbolista que mostra gran calidad, es un poco una sorpresa para todos, para todo el mundo del fútbol, ver un medio centro así completo. Hola, Carlos, aquí, Javier Ranga para Goal. Quería preguntarle por Eduardo Camavinga. Está teniendo bastante participación, pero la mayoría de los partidos lo empieza desde el banquillo, y cuando ha sido titular no ha estado tan bien que cuando ha salido desde el banquillo. No sé cómo está viendo esta situación. Yo creo que marca más la diferencia porque cuando los partidos están más abiertos, sus calidades, sobre todo físicas, son más efectivas que cuando hay partidos que están mucho más cerrados. No es su culpa, no es que él juega mejor cuando empieza el partido. Es un fútbol distinto, donde se mostra menos cuando hay menos espacio. En la segunda parte, cuando hay un partido más abierto, sus calidades, sobre todo físicas, marcan la diferencia. ¿Qué tal, Carlos? El otro día, tras perder, decía que en una derrota se aprende más que en diez victorias seguidas. Yo le quería preguntar qué ha aprendido el equipo en estos días. Que siempre tiene que estar focalizado desde el principio. Tiene que pensar que es el último partido, no tiene que pensar que tú tienes ventaja, tiene que preparar el partido como prepara, como si fuese el último partido de la temporada, donde tiene que ganar títulos. A veces, en un periodo de la temporada como este, cuando tú juegas cada tres días, a veces tú puedes recuperar físicamente, es más complicado tener siempre una motivación muy alta. Hola, Carlos. Sergio Santos, de Relevo. Quería preguntarle por Karim, que es exactamente lo que tiene, porque ayer entrenó, luego se retiró, ha vuelto a sentir molestias. Gracias. ¿Y para cuánto tiempo va a estar fuera? Gracias. Sí, ya se entrenó y después del entrenamiento nos encontraba cómodos, ha hecho una prueba, todo ha salido bien, no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador, como siempre, porque hay la clínica, que es positiva, porque no tiene ningún tipo de problema, y después hay la sensación del jugador que todavía no está al 100%. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Miguel Ángel Torillo, de Radio Marca. La semana pasada, antes del partido contra el Sevilla, con el equipo aún invicto, usted dijo aquella frase de, a veces nos miramos demasiado al espejo. El equipo perdió en Alemania el martes. Courtois hizo una autocrítica feroz. Quería preguntarle, usted que conoce muchos clubes de Europa, si lo que realmente hace diferente al Real Madrid del resto de clubes casi casi del mundo y lo que le hace ser el más importante es esa constante autoexigencia y autocrítica incluso cuando el equipo no gana. Sí, creo que Tibú ha hecho una autocrítica feroz, no me parece feroz, porque ha dicho que tenemos que ser más agresivos, más concentrados. No es una autocrítica feroz, es una autocrítica que creo que es justo hacer, la hemos hecho, pero no es que tenemos que mirar demasiado a lo que ha pasado contra Leipzig. Ya lo hemos mirado, ya lo hemos mirado intentando de corregirlo. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana, de Marca. Al hilo de las bajas de Karim Benzema, también hoy el problema de Rodrigo, que Mariano también ha tenido algún problema físico. ¿Cuánto le está influyendo a usted esto de cara, aunque todavía sea pronto, para el mercado de invierno? O sea, si está viendo durante el proceso de la temporada que sería conveniente tener alguna incorporación en invierno. No estamos pensando en el mercado de invierno, porque no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que sigue hasta el final de la temporada, que no va a cambiar. Hola, ¿qué tal, Carlos? Luis Castro, Castilla de La Mancha Media. Quería preguntarle por su rival ahora mismo en Liga, el más inmediato del FC Barcelona, que ha quedado eliminado de la Champions. ¿Cómo cree que le puede afectar, si le puede venir bien al Real Madrid, esa eliminación a corto plazo? ¿O por contra, que el Barça se haya liberado, entre comillas, de la Champions? ¿Puede hacer que esté más centrado en la Liga y sea más difícil para su equipo? Gracias. No sé, yo no tengo idea si lo va a afectar, si no lo va a afectar. Lo que tengo muy claro es que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la Liga Española. Esto lo tengo muy claro. Entonces, hay momentos en una temporada donde hay bajas, momentos buenos, momentos malos. Pero lo que tengo claro es que al final va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la Liga. Hola, Carlos. Buenos días. Oliver Lorenzo, del País. Mañana juega contra el Girona. Allí está Miguel Gutiérrez, un jugador que usted lo tuvo el año pasado, lo alineó al principio, creo que cuatro veces, y dejó de contar con él casi de un día para otro. Me gustaría saber qué le faltó al jugador para seguir teniendo oportunidades, teniendo en cuenta que para la suplencia o para el relevo de Mendy, usted tampoco contó mucho con Marcelo. Gracias. Lo que pasó con Miguel, que empezó la temporada, porque hemos tenido la baja de Mendy, que en los primeros partidos Mendy no estaba disponible, también la baja de Marcelo. Por esto se ha incorporado con el primer equipo, lo ha hecho bien. Ede es un jugador como otros que estamos evaluando para el futuro. No ha sido cedido, lo hemos cedido, pero a una parte. Su contrato es bastante claro. Si lo hace bien, él puede volver. El jugador que todavía tiene una evaluación por parte nuestra. Buenos días, Carlos. Antoine Simono para el equipo. Quería insistir sobre Eduardo Camavinga, que parece que le cuesta aprovechar sus titularidades. El otro día me habías dicho que cuando empieza hay un problema todavía táctico, porque es joven, de posicionamiento. Pero quería saber qué aspectos concretos trabajas con él para que mejore, qué consejos le das también. Yo creo, quiero ser claro. Lo que he dicho es que cuando el partido está más abierto, él por su calidad, con la energía que tiene, se muestra más. Manuel, eso no significa que no lo está haciendo bien cuando empiezan los partidos. Para mí, lo está haciendo bien. El jugador menos posicional que los otros, si tengo que compararlo con Kroos, él tiene que disfrutar de su característica para moverse en el campo más que Toni Kroos. Evidentemente, no tiene la lectura que tiene Toni Kroos, pero estas son características individuales. Nosotros estamos muy, muy contentos de Camavinga. No es titular, porque hay mucha competencia. Porque no siempre es titular Modric, no siempre es titular Kroos, no siempre es titular Echouameni. Esto es la competencia que hay en un club. Me ha dicho esto, la satisfacción de tener, para nosotros tenemos mucha ilusión de tener este jugador, porque es muy joven. A su etapa, jugador en Europa, con esta calidad, no hay mucho. Hola, míster. Manuel de Juan para el Diario As. También llega con el Girona mañana un jugador como Reynier, que es propiedad del Real Madrid. Además, curiosamente, ayer se supo que se han liberado las plazas de extracomunitarios, o sea que un futuro con Reynier en el Madrid no sería un problema por las plazas. Me gustaría saber qué le está pareciendo esta temporada y si cree que tiene un futuro en el Real Madrid. Reynier tiene calidad, ha dicho la pretemporada con nosotros. Para mí es un mediocampista que tiene calidad porque es un box to box. Hasta ahora yo creo que no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de mostrarlo antes para una cuestión de carácter y a otros un poco más después. El fútbol tiene muchos ejemplos de jugadores que han dado su mejor versión a los 30, a los 28, pero él la calidad la tiene para jugar en un equipo de gran nivel. Hacemos las últimas dos preguntas. José Lorenzo, para la sexta. Rodrigo y Rudiger se han nacionalizado. Quería saber si tenéis pensado mirar en el mercado de fichajes algún otro jugador y qué opina sobre... Militao, Militao. Militao, perdón, sí. ¿Y qué opina sobre los puntos fuertes del Girona? Bueno, sí, se han nacionalizado. Esto es bueno. Tenemos más plaza para eventualmente un extracomunitario. El Girona es un equipo que juega fútbol, lo juega bien, le gusta tener la pelota, tiene una buena organización ofensiva. Yo creo que no es un sinsentido decir que tenemos que defender bien, porque ellos la pelota la manejan muy bien. Pablo, aquí José Padilla, de Defensa Central. En su libro decía que su trabajo como entrenador a veces es conseguir que un jugador no disminuya su pasión por el fútbol cuando hay momentos difíciles. ¿Cómo consigue eso? No, di. Cuando hay momentos difíciles, su trabajo como entrenador es hacer que un futbolista no disminuya su pasión. ¿Cómo lo consigue? ¿La pasión? Sí. Yo creo que los futbolistas tienen pasión. Tú puedes quitarle un poco la pasión si no eres capaz de tenerle motivado e involucrado en el proyecto que tú tienes. Pero es la pasión de todos nosotros el fútbol, no es un trabajo. Yo no creo que lo es para mí. Para mí, por cierto, no es para los jugadores, también para vosotros. Yo creo que hablar de fútbol os gusta. Muchas gracias. Gracias.